Se han iniciado en Santa Marta, Colombia, los Juegos Deportivos Bolivarianos. Hugo de Lien fue alabanderado en la ceremonia de apertura y la primera medalla de plata fue en ciclismo con Alejandro Gómez. Estoy orgulloso por la designación que se me ha dado y creo que ha sido un año muy bueno y con esto es para cerrar un año perfecto y muy contento con la designación. Tengo motivación de hacer las cosas bien, de demostrar por qué me designaron el ser abanderado de la delegación. Veníamos por esto, teníamos una buena temporada todo este 2017 y la última carrera del año. Me lo he preparado conscientemente con grandes esfuerzos. Estos méritos tienen gracias a toda mi familia que siempre me ha apoyado, a la delegación de Bolivia, a mi entrenador que es la base que me mueve, a través de él que estoy aquí en el podio en Colombia.